En lo personal, no puedo negar también que he tenido una oportunidad buena, ya no tuve la oportunidad de platicar con los directivos, me dejaron claras algunas cosas. Digo, yo estoy comprometido, no deja de ser fútbol, es lo que me gusta, gracias a Dios tengo trabajo, estoy bien de salud, que es lo más importante de todo, y a seguirle dando con este proyecto. Sabemos que es un gran reto, yo he vivido un año en primera A con Dorados, que es el único año que he estado ahí, gracias a Dios me fue muy bien, ascendimos y espero que se repita la historia. Por último, Ricardo Munguía. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Bueno, en mi situación personal, sabemos que hubo acercamientos de varios equipos, yo ya platiqué con la directiva, me dieron respuestas que yo en lo particular estaba esperando. Para mí, y yo creo que para todos los que estamos aquí, obviamente es un sueño estar en primera edición, estar en Europa, como lo comenta Paco. Yo creo que a final de cuentas todos trabajamos por eso, es un objetivo común, es un objetivo personal de cada jugador. Pero sin embargo, yo tampoco iba a estar dispuesto a dejar atrás todo lo que había hecho, el sacrificio que he tenido desde que empecé, todo lo que dejas atrás, familia, que desde tu casa te dan un apoyo. Para ser manoseado, no, para ser manoseado por gente que realmente no vela por tus intereses, gente que realmente nada más, bueno, en mi caso sabemos que cumplo la regla de menor todavía un año más. Gente que esperaba aprovechar ese momento, la continuidad que había venido adquiriendo, que venía tomando y lo que había demostrado en cada minuto, en cada gota que dejaba dentro de la cancha. Para que dentro de un año no supiera si iba a volver a poner un pie dentro de la cancha en primera edición. Ahí fue cuando la gente de la directiva se acercó, platicó conmigo, hablamos del proyecto y a mí en lo personal, cuando se me comentó todo esto, me hicieron saber el plantel que iba a estar. Para mí es un orgullo tener como compañeros, gente como Paco, que ha sido goleador en esta división, gente como Nicolás, que ha demostrado, pese a lo que haya pasado en lo personal, dentro de la cancha, siempre demostró que era un jugador que marcaba diferencia. Martín, que también yo creo que es un jugador que nos puede aportar muchísimo. Hugo, que también ha estado y estuvo demostrando durante todo el torneo que es un jugador que vale, que hace diferencia en el lugar donde lo pongan. A Ringo lo traté, el tiempo que estuve entrenando en la filial de Coatzacoalcos antes de llegar aquí a Veracruz, sé que es un jugador con líder, con líder Neto, que es un jugador que tiene entrega, carácter y que eso a final de cuentas es lo que necesitamos dentro del plantel. Con todas estas bases yo estuve dispuesto a dejar un poco de lado el tener este año participación, perdón, en primera división, por buscar también por ahí, a mí nunca me gusta quedar con cosas atrás, no me gusta dejar manchitas, ¿no? El descenso me marcó mucho, en lo personal nunca me imaginé que doliera tanto y hoy tengo enfrente la oportunidad de poder borrar eso, ¿no? Borrar ese descenso, yo sé que siempre va a quedar ahí, pero logrando el ascenso yo creo que prefiero más que nada que la gente aquí en Veracruz, si el día de mañana parto a cualquier otro equipo, me recuerde como un jugador importante. Como un jugador que aportó, que siempre luchó por la camiseta, que demostró el cariño que le tiene, a que un jugador que vivió el descenso, estuvo dentro de los once que jugaron el partido, en el cual el equipo descendió a primera división A. Y que no puedas poner un pie aquí, que además yo soy de aquí, bueno, de Córdoba, pero realmente paso mucho tiempo en Veracruz. Y que vengas y que la gente te señale de ese modo no es algo bonito ni algo que yo quisiera, ¿no? Entonces, agradezco a la directiva la confianza que han puesto en mí, el esfuerzo que han hecho también por buscar una buena colocación en primera división. Pero vamos por partes, ¿no? Yo me debo a Veracruz, fue el club que me vio nacer. Todos ustedes fueron los primeros en ver el primer pase que vi en primera edición, el primer tiempo que jugué, el primer partido completo. Entonces, yo solo estoy agradecido con todos ustedes, con la gente que me tiene tomado en cuenta y yo creo que todos estamos aquí para buscar el ascenso, ¿no? Y como comenta Paco, todos tenemos que trabajar sobre la misma sintonía. Yo creo que para nosotros es importante tener buena comunicación con ustedes. Yo veo la lista que nos pasan ustedes y hay cinco delanteros, veo los números de estos cinco delanteros, los números inmediatos y la verdad son números bajos, o sea que están atravesando o vienen de atravesar una mala racha. Ayer escucho en la rueda de prensa que la plaza extranjero no interesaba Restrepo, un jugador de medio campo, no interesó Pepino, un jugador de central. Y que esta plaza o tercera plaza que queda se va a buscar un delantero. Cuando se le pregunta lo de Martín Arzuaga, usted habla que es una posibilidad más. Mi pregunta específica es, ustedes que han buscado que esta tercera plaza sea un delantero más, cuando aquí tienen ya cinco delanteros, es buscando específicamente un jugador que sí venga de atravesar una muy buena racha, como en este momento la está teniendo Arzuaga con Rosario Central, o van a seguir buscando un jugador que busque una revancha, como lo mencionaron ustedes en su semblanza. Mira, disculpa te digo, dice acerca de los delanteros. Ya dice los números de millonarios, primero con el respeto que te mereces, porque respeto a todo el mundo. Te suplico, por favor, que entres a internet y mire los números primero. Mira los goles, mira las asistencias a gol. Para no poder criticarte, hay que criticar en base de algo. Tú lo has hecho con el respeto que tú te mereces. Salí de Necaza, no jugué partido. Fui a millonarios a retomar mi nivel. Mira los partidos que jugué, por favor. Mira los goles, mira las asistencias. Y ahí tú me dices en base, yo te voy a escuchar. Tú me puedes llamar, estamos al diálogo, queremos hacer una familia. Queremos que esto esté bien integrado, te voy a escuchar siempre con respeto. Yo lo voy a hacer hacia ti, hacia todos ustedes. Estoy dispuesto al diálogo, pero por favor, antes de hacer preguntas, cojan primero la base y miren bien los datos para poder criticar. Si no, la cosa es complicada. Se genera un bochinche acá, otra cosa acá. Y es difícil, la verdad. Yo creo que nos unamos, queremos que todos los jugadores que estamos acá, los que están en este momento viniendo para el campo de entrenamiento, queremos hacer un excelente trabajo. Necesitamos mucho de ustedes. Por favor, colabórenos, apóyennos. No miren el pasado, porque yo me creo que ver el pasado es muy difícil. Miren de aquí en adelante lo que se puede hacer y lo bueno que se puede hacer. No miren el pasado de los demás, por favor. Si no, va a ser bastante complicado. A ver, yo quisiera contestar esto, ¿no? Porque no podemos ser tan radicales. No todos vienen por una revancha, no todos tienen más de 30 años, no todos tienen menos de 20 años. Es decir, todos somos personas y somos diferentes. Yo no te puedo comparar con el Señor, ni con el Señor, ni con el Señor. Entonces, vamos a tener eso claro, ¿no? Porque si vamos a empezar en ese asunto de que vamos a ser tan radicales, pues entonces no estamos sumando. Entonces, yo sí lo pediría de nuevo, venimos a sumar. Uno. Dos. Cuando hablan de revancha del señor Lara, nosotros estuvimos aquí hace año y medio. El equipo nos los entregan con cinco partidos perdidos en fila, abriendo el torneo. Se termina el torneo con 23 puntos. Se termina el torneo con 23 puntos y se exalve el equipo en el último juego contra Morelia. Entonces, ya hubo revanchas, ¿no? Venimos por otra, está bien. Pero yo sí, vuelvo a decirlo, es decir, sumar. Cualquier cosa negativa, estamos aquí para afrontarla, estamos aquí para contestarla. Pero si empezamos en esa parte tan negativa que pueda existir, en este caso, ese tipo de preguntas que realmente sí me molestan. Y me molestan porque no son preguntas deportivas, no son preguntas con hechos, y no son preguntas dirigidas, porque tú no me puedes decir que todos. Entonces, yo sí te diría eso, ¿no? Te contesto todas, contestamos todas con hechos, pero si tú dices todos, entonces yo no puedo contestar esto.